He aquí una comparsa, que ya ven ustedes que van de tunos, aunque parece que un poco desteñidos, ¿no? Un poquillo desteñidos, me parece a mí que van. La tuna del loco, una comparsa de Cádiz, la comparsa de Paco Villegas, que es el autor de la letra, mientras que la música la ha hecho Aurelio del Real, una comparsa de la que también se esperan muchas cosas en este carnaval. Francisca Benítez, la sastra, y Julia Ramírez, la maquilladora. Bueno, pues esta comparsa gaditana va a interpretar el primer paso doble. Habla, habla y no para, del gran Paco Alba, y la novena bella, colecciona libreto. De la comparsa del puerto, tiene quince años, graba de la radio. Quien te gusta a ti, y con tu pandilla, canta la coprilla, de romero y de martín. Sabes que ya formas parte, en este mundillo aparte, que son nuestros carnavales. Sabes, buscas lo malo y lo bueno, porque tomaste el renero, de los que todos no saben, si te dejas conquistar. Por el de roquita, de las poquitas cositas afuera, no digas lo que no sientas, no digas lo que no sientas. Y bienvenido a las fiestas, y bienvenido a las fiestas, y bienvenido a las fiestas. ¡Ay, las fiestas! La tuna del loco, esta es la comparsa de Cádiz, a la que le hemos escuchado este primer paso doble con letra de Paco Villegas y música de Aurelio del Real. Esta es la guitarra que llevan ahí en la espalda, que tiene un poquillo de raro el color. Vamos a escuchar el segundo paso doble de esta comparsa, La tuna del loco. Vienen buscando a quien sabe, sin medir el peso, cruzar el estrecio en una patera. Huyen de tanta calambre, que tienen delambre a su compañera, a rifarse la vida. Por la tierra prometida, soñarán quien sabe, que si hay dos mares y una libertad. Que estará tranquila, fiesta en nuestra villa, porque la sucia no está. No están haciendo locura, ni están viviendo aventuras. Es que están desesperados, por navegar como esclavos, como derró y apretados. Quien sabe cuánto han pagado, buscan solidaridad. Tal como está el mundo, no hay mucho rumbo a ser paraíso. Salieron desde el Marruecos, salieron desde el Marruecos. Y aquí no llegaron nunca, y aquí no llegaron nunca, y aquí no llegaron nunca. ¡No llegaron nunca!